Con Brea Frank y Chino Aguacate Amor de Dios Deja de desarrollar Yo estoy preocupado pero callado Tú estás haciéndolo bien La está vendiendo muy bien Estamos hablando De una nueva película de Ozuna No sé si ustedes ya la vieron Yo tuve acceso Tuve acceso A ver una gran parte Y les cuento que Más es con trenza Hay droga Ha sido Lo mejor que he visto de Ozuna Se ha desarrollado como nadie Antes, como nunca lo había visto O sea una Una capacidad Increíble ¿Cómo se llama la película? Leones, los leones Que es la secuela de que leones La primera parte, esta segunda Está durísima Con Clarisa, la hija del Gordo Molina Con Clarisa, no ella no hija del Loco el diablo El mismo apellido y todo Es verdad Y mire, es verdad Cuidado Si era la hija perdida De Raúl de Molina Él no merece tanto Pero de verdad Entonces Ozuna dijo Que al salir en esta película Le abrió la puerta Porque lo han llamado De otras Sí Lo llamaron De Fast and Furious Ey Ahí sí va a cobrar ¿Cómo así? Películitas Te pagan mal Santo Domingo No Ozuna Manito Además Él está con una firmadura De allá Hay productores allá Que le venden El sueño a uno Que Atento que no va a tener una película Un judge No, pero un artista De las dimensiones De Ozuna Además Además de lo que Él estaba buscando Porque dinero No era lo que Él buscaba ahí Era la proyección Que representa Ozuna no hace nada De gratis Bebé Lógicamente Pero El final de eso Es lo que está pasando Lo están llamando De otra película Y además Esa gente Pagan bien Esa Lo de esa película Son de los que Mejores Trabajan Y que lo más seguro Hace como Como Hacía el rey Que siempre en la película Negocea su música Sí Su música sale Y su regaliota Es dura Lo lindo es que Gracias a esta película Él va a estar En Tony Jerry ¿Qué papel va a ser de él? Me imagino que va a ser Tom O Jerry Lo llamaron para Fast and Furious Y Tom y Jerry Ozuna Así que Enhorabuena Esta gente sabe Porque me acuerdo Hace un par de años Que a Romeo Lo pusieron en Angry Beer Ah sí Él era la voz De uno de los pajaritos ¿Era él? Ah yo soy fan de él ¿Ese era Romeo? ¿Romeo? ¿Cómo? ¿Y cantando ¿Cómo él canta? No había mucha diferencia Mira Mucha Diablo Ahí está Ya lo sabe Ozuna Ozuna siempre Respeta Respeta Romeo Prrrr Prrrr Prrrr